A buscar la fe, encontró quimiendo, llorando de frío. Juro sus heridas, la tome en sus brazos, y al rodil volvió. Es una historia triste, vuelve a revertirse. Todavía hay ovejas, que pérdidas van. Van por los caminos, sin Dios, sin consuelo. Sin Dios, sin consuelo, va dando el mundo y sin su perdón. Noventa y nueve, dejó en el abisco. Y por las montañas, a buscar la fe, la encontró quimiendo. Juro sus heridas, la tome en sus brazos, y al rodil volvió. Juro sus heridas, la tome en sus brazos. Juro su heridas, la tome en sus brazos. ¡Gracias!